¡Suscríbete! No lo sé Pero la cuestión es que quiero echar aquí mis primeras partidas del día Con todos vosotros Y bueno, como siempre Agradezco muchísimo que le deis apoyo a los vídeos Que le deis ahí un likecito que no cuesta nada Y que ayuda un montón Aquí está viniendo ya alguien a por mí Pero si alguien no sabe qué Voy a ir tochetado ¿Qué pasa? Copi, venga Adiós, compañero Vale, gracias por tu espadacheta A ver Eh... Sí, aquí están las pachetas Tenía una pacheta en la mano ¿Dónde está? Pues ahí está, Mike Este tío ni siquiera ha pillado el cofre abajo, ¿no? ¡Wow! Madre mía, compañero Tenías que haber pillado el cofre Porque tenéis aquí una pazo pechera Que creo que si lo hubiera pillado Otra cosa habría sido esta partida, ¿eh? Porque este tío con pechera quizás Me habría reventado Lo que viene siendo todo el culito Ahora vamos a dar aquí toda la caca Rabiante Sabéis que los vídeos que hago Que estoy grabando ahora mismo Pues son en plan A ver qué sale Si me matan Pues me mataron Y a otra partida Entonces pues Ahí está lo interesante de este vídeo, ¿no? O sea Moriré, viviré Ahora lo veréis, chicos O sea Es tal cual Esta es la partida Mira ¡Ven! ¡A tu casa! Y le viene otro por detrás Venga, compañero A tu casa, tú también Madre mía Que quedamos tres What 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 the fuck Y encima uno está No, uno hacker Espérate No, 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 no Me tapo Me tapo Pero ya O sea Este tío es un maldito hacker Lo habéis visto hacer el puente, ¿no? O sea Increíble Ah, que encima son team Vale, vamos a matar a este tío Aquí, vale Muérete, muérete, compañero Vale, mato al hacker A ver ¿Puedo matar a este? No, tío Malditos hackers, chaval Bueno, pues nada Empezamos bien el día O sea Primera partida Y un team de hackers Ya sé yo que la partida Y ya solo quedamos tres personas En un mapa de 16 Donde las islas están bastante lejos O sea En plan, no El cofre está dentro O sea Diciendo Tío, que raro que el mapa Esté acabando ya Normal Los tíos iban volando Por todo el mapa Matando a todo Cristo Y yo Pues por curiosidad O por casualidad Fui el último En quedar vivo Y claro Pues vinieron aquí los dos Me mataron Y luego se pasaron cosas Y todo O sea Porque encima eran team O sea Encima Lo más épico es que era Un team de hackers Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ahora estamos aquí En el mapa de Castle No tengo muchas cosas Saben cuántas espadas Pero mira Ese Steve de al lado Me puede dar cosas suculentas Y el tío Es lo que es No, un maldito Steve A lo mejor es el Steve Pro Y me la lía ¿Sabes? Compañero ¿Sabe usted que no tiene Una mierda de armadura Y que con dos flechacos o así Ya le reviento el culo ¿No, papu? Vale, vale Aquí, aquí Mira, mira ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Woohoo! ¿Qué pasa, copi? Dame tu espada Dame tu espada Dame tu espada Ahí está Muchas gracias, compañero Oh, y si me ha tenido Un amazanador Pues gracias por todo Vale Pues nada Así es como se consiguen Cosas en Skyward Poco a poco Con paciencia Así Pipa, pipa Si me ha tenido Ah, pues si había pillado Ya todos los cofres Pues tan no era El compañero Más o menos manejaba En el Skyward Vale, a ver Aquí delante Han hecho un puente random Y ahí al lado Creo que tenemos A otro maldito Steve Que vamos a ir a matar O sea, que soy El casa Steve O algo así ¿O qué pasa? A ver, compañero ¿Cómo te lo cuento? Aquí no dejo Steve con cabeza Mira Se llama Giovanna Hola, Giovanna No sé por qué eres Steve Debería de ser Alex Sí, sí Oh, es que me tira Oh, what Dios, madre mía Tú, chaval Qué camperaco Ah, gracias por las flechas Eh, compañero Venga, dame más Dame más flechita Dame, dame más Venga, venga Tírame flecha Madre mía Tú, que está ahí En la maldita torre Campeando, ¿sabes? A ver, detrás No viene nadie Ah, vale El tío aquel va a venir A ver si puedo intentar Eh, es que Realmente Este de aquí No sé qué está haciendo Pero mira Ya te quedaste sin táctica Eh, pues listo Oh, venga Intenta tirarme ahora Compañero Oh, mira No vas a poder tirar Mira, oh, mira, mira Oh, mira, mira, mira Oh, que te tiro Adiós Vale, pues se murió Todito todo Vale Aquí arriba tenemos Al otro tío Que voy a ir a matar ahora Tal que ya, ¿vale? Porque el tío este No me la va a liar A ver, Mike A ver, Mike Venga, tú Tú ves fallando flechitas Que yo ahora Pues me quedo con todas Venga Ay 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 Hay un hacker Me dicen por mensaje privado No No Dime que no es verdad Compañero Yo odio a los hackers Sí, sí Ahora hazme team ¿Sabes? Hazme team ahora Sí, sí, sí Venga, venga Venga, team Venga, team ¿Sabes? Este tío no será Porque se habrá quedado sin flechas O algo así ¿No, compañero? ¿Te quedaste sin flechitas? Sí Si me saca una foto Maldito troll O sea Sí, sí Tú campeadito a la partida Y encima se saca una foto ¿Sabes? Sí, sí Venga No te voy a hacer team Venga, tú campe a tu casa Venga, te reviento el culo, papu Venga, digo, compañero Muérete Ay Que me tira Tú a tu casa Venga, adiós Bam, bam, bam Ahí está Gigi Vale, pechera ya tenía Y quedamos solo cuatro Muy interesante Oye, aquí al lado había uno Pero el tío Como que se ha pirado Tomó por saco Y ha dicho Mira, vale, verga la vida Yo no quiero matar a nadie Vale, aquí tenemos a este Que va a pasar Ah, que mi puente es demasiado seguro No lo voy a tirar ni mañana, ¿eh? ¡Vamos! Ahí lo tiro No Va, va muy lag, ¿eh? Este chaval va muy lag, chicos Y no sé si realmente podré matarle Ah, una señora Bueno, pues esta señora va realmente muy lag, ¿eh? Vale Va como yo Bueno, tiene un casco Y yo no tengo casco Vale, a ver, compañera No le quito mucha vida, ¿vale? O sea, con el tema de las flechas No le voy a quitar mucho Pero si le hago un buen pipí Quizás sí, ¿eh? Vale, vale Vamos por ella, ¿eh? Vamos, compi ¡Vamos! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no se cae! ¡Pero tío! Ahí está Dios, que no se caía tú Dos años para morirse, ¿sabes? Madre mía, tú, chaval Que no se cae esa señora Pues nada GG Y queda Michael Está ahí delante Vale, Michael Va más o menos como yo De armadura Así que, chicos Esto huele a GG GG más, sí Ah, pues GG Mira, es una suscriptora O suscriptor Porque hay veces que Los chicos llevan skin de chica No sé, es un poco extraño Vale A ver El tirahuevos 3000 ¿Quién tira huevos? El tirahuevos 3000 ¿Qué pasa, tirahuevos 3000? Venga, mira, mira Mira el tío aquí como viene Toma, lava ¡No! Pero, tío, quería ponerle el 2 Quería ponerle el 2 Tío, y se ha puesto el 3 O sea, le he dado al botón Que no era Y por eso, chicos No debéis utilizar la hotbar En los números del teclado Porque si no Habrán hackers Sí No, es porque en verdad Si no la liaréis como yo Pero bueno Oye, todo el mundo es humano Todo el mundo comete errores Alguna vez en la vida Y todo el mundo también Usa hacks en Minecraft Oye, ¿Quién no ha usado Hacks en Minecraft? ¿Por qué? Mira, aquí ya están los tíos Ya volando Van a venir Nos van a reventar a todos Cubecrash Es una caca de servidor Ahora mismo Porque En todas las partidas, chicos Hay hackers Sí o sí O sea, básicamente En todas hay hackers A lo mejor los veo A lo mejor no Pero en cuestión Hay, ¿Vale? O sea Es todo lo que puedo decir En este vídeo Eh, ¿Qué pasa, compi? No, 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 no O sea, sí Bueno, a ver, señor hacker Ahí, si puedes venir volando A mí, claro ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué venir? ¿Para qué venir normal? Si puedes venir volando Mira, venga Ahí está Venga, vamos Hacker Tú puedes Este se lo ha reventado, ¿no? Se ha reventado al maldito hacker Chaval, o sea Vale, no, no Este también es hacker O sea Vaya tela, tío Vaya tela, tío Pero oye, bueno Que no pasa nada Yo soy feliz aquí jugando en Minecraft Viendo cómo los hackers vuelan Y cómo me matan Y bueno, pues me meto en otra partida Y a otra cosa diferente O sea, es que No sé Regresaré porque en esta partida No toque ningún hacker Y podemos jugar Los jugadores normales Y limpios del Minecraft Tranquilamente Una partida amena Del minifuego Skywars en el servidor de Play.cubecraftgames.net Tío, no sé O sea Ya realmente Ya esto no es Skywars Esto es Hacker Wars O sea Lo peor es que Yo realmente creo que Hay tantos hackers Y hay tantos reportes Que los administradores Moderadores del servidor Están saturados ¿Vale? Porque es que Hay tanto trabajo por hacer Que están todo el día Baneando gente Y claro, tú dices Es que yo reporte a un hacker más Y han tardado 80 años En banearle Si es que a lo mejor Han tardado 80 años Porque antes que tu reporte Hay 25 reportes más ¿Sabes? Es algo así Entonces Es un problema Pues si hay muchos hackers Y eso da Sidita Pues también Mira ¡Aaaaaa! ¿Quién faltaba en esta partida? El hacker Nada Pues nada GG Yo creo que ya tengo el título De este vídeo Va a ser algo en plan Qcraft El servidor de los hackers En Minecraft O sea Es brutal Lo peor es que los hackers Tienen una cara dura Increíble ¿Vale? O sea Termino la partida anterior Y le pongo por hecha I will report you ¿No? Que en español sería como Te voy a reportar Y me pone Gracias ¿Sabes? El maldito hacker O sea Encima se cachondea De los jugadores normales ¿Vale? Cuando encima están infringiendo Una norma No están jugando Limpio Por así decirlo Están dando Sidita ¿Vale? Y encima son Tontos O sea No se me dan Más ganas de reportarlos Todavía O sea Cuando encima de hacker es tonto Tío Ya Tengo más ganas de reportarle A ver El problema ahora es que Tengo una espada de madera Y que no tengo cubo de agua Así que si quiero ir al centro Me voy a tener que reventar las piernitas Pero bueno Espero que no sea muy grave Y que pierda Pues yo que sé Dos o tres corazones Ahí está Tres corazones Bueno Está bien Vale Antes de ir al centro Voy a pillar primero El cofre que está aquí arriba En la seta Que nunca había fijado Que había un cofre aquí arriba Y a lo mejor podemos pillar Algo Bueno Iba a decir algo mejor para pegar Pero ya veis que no ¿Vale? O sea Ya veis que no Pero mira Es lo que hay A ver Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Vale El pico es mejor que la espada Sí Vale El pico es mejor Me quedo con el pico de diamante Y ahora Ahora pues iremos a por este señor de aquí Mira, mira El que viene aquí a ese puente ¿Qué pasa compi? ¡Ey! No No, no, no No me vas a matar con tu lag Con tu lag Te vas a tu casa No Maldito lag que tiene tío A tu casa Que te mueras Madre mía tú chaval O sea Voy a lag Menos mal que lo podía matar Eso sí He perdido la espada chicos Pero a lo mejor se ha dejado alguna por aquí No Y vamos a mirar abajo A ver si hay alguna otra espada No Y el cofre este secreto Que había por aquí Esto a veces tiene cosas A veces no Bueno Un arco de poder Oye pues Espérate A lo mejor en Misl Había también Un cofre secreto Y podemos pillar espadas de ahí Misl era esta ¿No? Sí Pues vamos a ir a pillar A ver el cofre que tiene Porque a lo mejor tiene pantalones Y podemos ir ya full diamante O tiene la espada Y podemos ir bien Nada Este cofre está vacío Vale Pues perfecto Gracias Minecraft Te quiero Pues nada Vámonos al centro tío Que sea lo que Dios quiera Aquí debajo hay un tío Que se ha reventado todo Que ha reventado todo el centro Con la TNT Y que podemos ir a por él Vamos a ver Compañero Espero que no sea hacker ¿Vale? Sinceramente Espero que no lo sea Copi, copi ¡Woo! Pásatete Me caigo por todos lados Ahí está Vale A ver copi Que te viene por... Ah no tengo flecha Vale ¡Ey! A tu casa No Atrás 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 Satanás No No Que te viene Pero el de atrás ¿Le va a ir o no? ¿No ves que te estoy haciendo tiempo? Cacho troll O sea Le estoy haciendo tiempo Para que el tío El otro vaya Me está haciendo team Pero vete a por él Vete a por él Mike Nah Ahí, ahí, ahí Venga Sáltale Ahí va Mike Ahí va Mike Muy buena Mike Venga Voy a dejar que peleen limpiamente ¿Vale? Voy a dejar que peleen limpiamente Vale ¡Eras matado a mi amigo! Compañeros Eh tú Maldito Maldito troll ¿A dónde va este troll, tío? ¿Qué haces tú aquí? Que no se muere, tío No se muere ni mañana Lo he matado, ¿no? No, lo he matado Sí, lo he matado Tío, que no se moría ni mañana, tío O sea, maldito pico Que no quita una caca Oye, no he pillado De las cosas del tío aquel No Oh, sí, sí Espadiante ¡Oh! ¡Yeah! ¿Y flechas? ¿Flechas, flechas? Sí, flechas también Vale, perfecto Solo queda una persona Pues no He ganado Ay, que bien se sienta uno Cuando hay alguien que se mueve solo Y ganas la partida con esto Así que nada, platonitos De verdad Espero que te guste muchísimo Este vídeo de Q-Crash El servidor de los hackers En Minecraft Les da como siempre Un súper requisito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta tu, platonitos! ¡Adiós!